Los concursantes de la casa fueron medidos hace unos días para tener su estatura exacta. Este jueves conocieron la razón. Subidos a unas cajas que variaban su estatura dependiendo del concursantes, los grandes hermanos tenían que ponerse puntilla y estirarse hasta tocar un botón en techo. El último en dejar de tocar ese botón con un dedo era el vencedor de la prueba, el super indicó que si quitaban el dedo del pulsador la luz de la bombilla pasaría a estar roja. Algo que hizo entender a los espectadores que los concursantes solo podían utilizar un dedo. De ahí que las redes sociales acusaran a Darek y Suso, los ganadores de la prueba, de haber hecho trampas ya que tocaron el botón con dos dedos, de ser así, los dos concursantes no tendrían derecho a la inmunidad. Ni rastro, familia GH. Lo sentimos pero no se dice un dedo. La prueba es válida, explicaba la cuenta de Gran Hermano VIP en Twitter tras las acusaciones de los fans. Suso y Derek on H-O-T-R-A-M-P-A-S-S-U-P-E-R, no podés quitar el dedo del botón dedo, D-E-D-O equals one unit ad. Número 3 dedos. Edgovisia L-R-E-C-T-I-F-I-C-A-D. Gracias. G-A-S-T-A-K-O de Amaya, arroba Gastaco, 11 de octubre de 2018. Y Suso se agarra con los otros dedos. Número 3 dedos. Es que toque el botón con más dedos. Es que se agarra para no moverse. Y-E-S-O-S-T-R-A-M-P-A-H-O-R-A-S-T-P-E-R-M-I-T-I-D-O-A-G-A-R-R-A-R-S-I. Venga. G-A-S-T-A-K-O de Amaya, at Gastaco, 11 de octubre de 2018. Annelers L-T-B-A-D-E-R-E-C-T-I-N-A y dos deditos. El superdijo en dedo, no dos. Pero Darek y Suso estaban con dos dedos, en fin. Arroba oficial dejar de reírse de la audiencia. pic.twitter.com barra jprggfhtwse davis, arroba davis barra baja padilla, 11 de octubre de 2018.